Como todas las semanas se les propusem un gran viaje, en particular se les proposa Ana Arnau y también Laura Garay. Por lo tanto, yo tengo muchas ganas de ver a dónde vamos esta semana. ¿Sabes dónde es? A la costa oeste, en Estados Unidos, no se lo pierdan. Pues yo tampoco voy a pedir. Yo tampoco. ¡Añame a ver! ¡Añame a ver! ¡Añame a ver! Hoy vivimos con Laura el sueño americano. Nos transportamos a California, el estado dorado. Más de 45 kilómetros de playa llenos de sol, lujo y muchísima diversión. Coméntanos más, Laura. Pues sí, la verdad que es un destino muy apetecible y recomendable para verano porque hace muy buena temperatura. No es como mucha gente le apetece ir a Estados Unidos en Navidad. Y sí, es muy bonito, pero hace mucho frío. Entonces, en toda la parte de la costa, estamos hablando de la costa oeste de Estados Unidos, y es mucho más aconsejable ir en verano. Entonces, nosotros proponemos, es un recorrido muy atractivo y se puede realizar en coche de alquiler. De un punto a otro, de los más recomendables, no hay mucha distancia. Entonces, esto hace que sea muy cómodo y sin necesidad de tener que estar de viaje muchos días. California es por antonomasía en lugar de las estrellas. ¿Para todos aquellos que les interese el famoseo hay alguna ruta que nos recomendéis para acercarnos un poco más a los actores de Hollywood? Pues a ver, para el tema de todo lo que comentas, yo creo que lo más aconsejable está centralizado en Los Ángeles. Ahí es donde está el Paseo de la Fama, donde están todas las estrellas de los actores en el suelo, y también los estudios universales. Entonces, ahí yo creo que es lo que más te acerca a todo este mundillo. Estoy segura que dentro de la ciudad de Los Ángeles habrá como más puntos emblemáticos. Al final, pues en todas las películas americanas, muchas son grabadas allí. Entonces, siempre nos recuerda, hay sitios muy familiares. Pero yo creo que sobre todo es, pues eso, centrarnos en esta ciudad y el Sánchez Boulevard y, bueno, lo que acabamos de comentar. Se sustenta básicamente del turismo. ¿Qué actividades nos proponéis vosotros? Pues a ver, más que actividades, depende un poco de lo que a cada persona le apetezca. Depende mucho si el plan es familiar, si es en pareja. Toda la zona, al norte de toda esta zona de la costa oeste, están muchos parques nacionales, entre ellos el de Yosemite, que, bueno, pues se puede hacer incluso un itinerario solo de parques nacionales. Entonces, para aquellos que les guste mucho la naturaleza, se puede enfocar un poco por este lado. Pero para aquellos que quieren un poco combinación con algo más, sí que es verdad que desde San Francisco se pueden ir un día al parque de Yosemite, pasar una noche allí en un alejamiento de cabañas, luego volver y empezar entonces a bajar por la costa oeste. Al estar siempre en zona de costa, pues actividades acuáticas, navegación, pues un poco lo que a cada uno le apetezca. Como decías, parece que conozcamos todos por las series y las películas desde el estado de la perfección. Bueno, Malibu, Beverly Hills, el Gran Cañón. ¿Cuáles son los lugares que no nos podemos perder dentro de California? Pues a ver, dentro de los lugares que no podemos perdernos, depende de los días que tengamos, y depende un poco de lo que nos apetezca. Pero yo creo que empezando por Las Vegas, está el Gran Cañón. Un par de días para ver todo lo que son los casinos y un poco la gran ciudad. Y después de ver el Gran Cañón, podría ser una buena opción volar a San Francisco. Y desde San Francisco, pues bueno, unos días disfrutando de la ciudad, otros días al Parque Nacional, cualquiera de los que les apetezca. Incluso hay gente que en vez de volar, le apetece, es una buena propuesta también hacerlo atravesando toda la parte de la Ruta 66 o zonas de desierto. Y luego empezar un poco por toda la costa, bajar desde San Francisco hasta el sur, un poco, que sería Los Ángeles. Pasando por San Luis Obispo, Santa Mónica, lo que decías, Malibu, todas las embarcaderos de las playas de los vigilantes de la playa. Y bueno, se puede ir durmiendo una noche en cada sitio. Son tramos cortitos, no hace falta hacer más de 150 kilómetros cada día. Y luego desde Los Ángeles se puede bajar también a San Diego, ya en la frontera un poco con, ya se ve todo lo que es el ambiente mexicano, porque ya está en México. Entonces un poco pues combinar y la verdad que se queda un viaje como muy completo. Si todavía no conocéis el lugar más cinematográfico del mundo, California es el destino perfecto para este verano. Y además os sentiréis como en casa porque ha sido escenario de más de 500 películas. Muchísimas gracias, Laura. Nada, vosotros. Gracias, Laura.